Tauro, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Taroteliz Oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura y le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización. Taroteliz Oficial acá en YouTube de leer, entender y comprender un manual, no sé si tienes que dar algún curso, por ejemplo, un curso de manejo, si tienes que aprender las leyes para poder conducir un vehículo o si estás sacando una licencia tipo especial para manejar, no sé, un furgón, un camión o algo así, como leer libros, leer, entender y comprender ciertas cosas para aprobar un examen, algo así. Ahora bien, esto también puede estar relacionado con ciertos documentos que tengas que leer para poder acceder a un puesto mayor en tu trabajo o si estás sin trabajo quizás te van a hacer alguna prueba, algún examen de conocimiento y tengas que leer ciertos libros, páginas o cosas así. Las personas de Tauro que estén animadas o se estén animando a estudiar algo, un curso por poco tiempo o por mucho tiempo, denle más fuerza a su corazón para que emprendan ese viaje académico. Si tú sientes que es lo que más quieres y estás conectando con aquello, atrévete a hacerlo porque siento que va a ser muy especial ese tiempo de aprendizaje. Coloca toda tu atención, concéntrate en lo que vas a hacer, es algo que te va a permitir abrir puertas también, la parte económica, leer, comprender y siento que esto te va a abrir también la mente para algo nuevo porque lo que tienes que entender es algo que quizás no lo sabías, no lo manejabas, ni siquiera por algo básico, era cero conocimiento con respecto a algo puntual y esto te va a abrir puertas en la parte económica, laboral por supuesto. Vamos ahora con el mensaje de los arcángeles, el tarot de los arcángeles también te entrega un mensaje. Y tenemos la fuerza, arcángel Ariel, perdón. Fuerza y gracia por medio de la bondad, confianza en ti mismo, perdón. Para algunas personas de Tauro quizás lo que les hace falta para poder liberar su corazón y entregar su corazón con más fuerza a la divinidad, a tus propios proyectos personales, está relacionado con la falta de perdón o con un perdón que tienes al pendiente. Puede ser que tengas un perdón a medias, que por ejemplo digas, sí, yo perdoné a esta persona, pero todavía me queda algo ahí pendiente, estoy como un 50, un 70%. Trabaja en el porcentaje que te queda por perdonar a alguien, hazlo a tu ritmo, a tu tiempo, pero hazlo desde el entendimiento. Una cosa es decir de la boca para afuera, sí, yo tengo perdonada a esa persona, pero igual lo sigues tratando como desde un punto de vista así como, como dijéramos, como todavía me da rabia, lo perdoné, pero todavía tengo el dolor adentro en mi corazón, entonces todavía no está en su totalidad el perdón. Si es así, si hay algo que perdonar a alguien, hazlo con tu corazón genuino, verdadero, enfoca ese perdón para que tu corazón se libere y así tú puedas darle esa fuerza y esa libertad a tu corazón para que tenga todo lo que necesita para poder emprender lo que tú quieras, porque lo que te dijeron al principio antes de tomar esta carta es que tenías que darle la fuerza a tu corazón. Vamos con una oración del Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel te va a entregar una oración. Si necesitas perdonar a alguien, pero no puedes, te cuesta mucho, te aconsejo que le hagas una oración a Dios para que Él te dé la fuerza, la guía, el entendimiento de cómo perdonar a esa persona. Vamos con la oración y el Arcángel Miguel te dice así. Tú y tus seres queridos están a salvo. Oración. Dios y Arcángel Miguel, gracias por cuidar de mí y de mis seres queridos. Ahí los puedes nombrar a cada uno de ellos. Ayúdame a sentirme seguro y en paz. Lléname de fe para poder enfocarme en mis prioridades y disfrutar de una vida feliz y saludable. Vamos ahora con el mensaje del tarot. Vamos con el mensaje del tarot para Tauro. La primera carta es la carta del carro, que nos habla de una victoria prácticamente segura. Es un movimiento energético o un movimiento que tú vas a hacer hacia otro lugar o país donde vas a tener que llenarte de fuerza y energía. Y acá volvemos a la palabra clave de tu tirada, que es la fuerza de tu corazón. Cuando Tauro no está conectado con la fuerza de su corazón, lamentablemente ve una victoria muy lejana o piensa que la carrera ya está perdida. Esta carta es demasiado positiva para ti y viene a darte la energía o te viene a dar un mensaje de aliento en que todo va a salir bien si te llenas de esa fuerza interior, si piensas de que vas manejando tu vida desde un control, pero desde un control sano. No desde un control de controlar todo lo que está a mi paso, sino que autocontrolarte tú. Controlar tus pensamientos es un autocontrol que te lleva a un equilibrio y ese equilibrio te lleva a un éxito. Hay cosas que están pasando muy rápido en tu vida, como por ejemplo ir a trabajar y el día se te hace muy corto, pero hay cosas que se te están pasando como muy eternas, muy largas. Falta alinear algo en tu corazón que esté conectado con tu mente para que le des una potencia a los cambios, al viaje, al movimiento que estás haciendo en tu vida. Y la carta del carro me dice que vas a tener que tomar una decisión pronto, que va a ser un giro inesperado en tu vida y que tu vida va a cambiar a una victoria constante cuando tú aceptes lo que Dios te propone como un plan divino. Y eso tiene que ver con algo que Dios te propone a ti y al decirle que sí a Dios hay un vuelco total. Hay un giro de 180 grados donde tu vida cambia por completo. Te cambian de lugar, te cambian de vida, cambios de propósito, vas a tener todo mucho más claro, tus propósitos van a ser mucho más amplios, vas a ver que hay mucho trabajo por delante que hacer, que hay muchas cosas que conquistar, que construir, y siento que va a haber un amparo de Dios en tu vida. La siguiente carta es el 2 de basto. Los proyectos que van a estar enfrente de ti los vas a tener como, por así decirlo, en un plano. Los vas a tener enfrente tuyo como haciendo un registro de lo que quieres, escribiendo, proyectando. Esa proyección, si no está conectado con un corazón limpio, puro, verdadero, alineado con la mente sana, lamentablemente esos proyectos, si bien van a salir, pero van a salir con muchos problemas, con mucha dificultad, con mucho retraso. Lo que más va a haber van a ser retraso. Lo que la fuerza del corazón esté debilitada, o sea, si la fuerza del corazón está debilitada, los proyectos se retrasan. Si la fuerza del corazón está alineada con una mente sana, un corazón puro, con fuerza, con poder, los proyectos van a salir fluidamente, en los tiempos divinos alineados contigo, pero de manera fluida. No van a haber retraso. Lo que sí te aseguran las cartas y también una energía divina, es que tus proyectos sí se van a hacer realidad. Solo que algunos vienen con retraso porque tu corazón todavía tiene el retraso del perdón, por ejemplo. Tiene todavía un conflicto con alguien. Y recuerda que Dios siempre nos ha invitado a arreglar el problema con un hermano antes de dar una ofrenda, antes de dar algo al otro. Siempre tener alineado, o sea, no tener un grupo de personas que odiamos y tener un grupo que amamos. Dios nos invita a amar hasta nuestros enemigos. Entonces, darle amor a aquellos que quizás no saben o no supieron darte amor en su minuto va a permitir que tu corazón esté alineado para tener la fuerza necesaria y conquistar tus propios proyectos. Y seguimos con la espiritualidad, el corazón y la mente. La gran sacerdotisa. Esta carta nos muestra que en tu interior está la fuerza que tú necesitas para poder ver y proyectar lo que tanto anhelas en tu vida. Los proyectos son buenos, están bastante buenos y positivos. Tienes una buena intención. Pero no podemos omitir cuando el corazón habla y nos está diciendo tienes cosas pendientes que resolver con alguien. Si alguien se ha equivocado en tu vida dale la oportunidad a tu corazón y a tu vida a no mantener a esa persona retenida como un recuerdo de que sea imborrable pero que sea por algo negativo. Es mejor que aprender a perdonar es mucho mejor aprender a perdonar para no retener una huella imborrable de manera negativa porque en el fondo le estás quitando espacio a tu corazón para las buenas oportunidades, para las buenas energías y los buenos proyectos. Tus proyectos al ser buenos necesitan más fuerza y más espacio en tu corazón para que los ubiques ahí y le entregues la fuerza necesaria para que se cumplan. Si hay dentro de tu corazón personas que todavía no has podido perdonar le quitas espacio a tus proyectos de vida y proyectos vitales. La suma sacerdotisa te recuerda que tienes información privilegiada en tu interior en tu alma y en tu espíritu porque viene desde muchas vidas pasadas tienes mucha conexión con lo ancestral tienes mucha conexión con familiares fallecidos de otras épocas pero hay hilos que hay que cortar como por ejemplo sanar con nuestra ancestra que es una sanación al útero que tenemos acá en el canal es sanar también con épocas pasadas me dicen que tienes muchos registros en tu alma de conductas, pensamientos, poderes ancestrales de otros familiares de otra época pero hay cosas que ya no van con el tiempo y con la vida que tienes entonces hay patrones que vienen de otros familiares que a ti ya no te están sirviendo y eso opaca o bloquea tus caminos, proyectos y directamente tu corazón nueve de oro se va a resolver una situación económica de la cual hay algo que tú haces que genera dinero puede ser tu trabajo o emprendimiento independiente que genera un dinero que vas a poder resolver una situación que lamentablemente no te permitía como despegar como surgir o pagar una gran deuda al pagar una deuda siento que se te van a abrir otras puertas financieras para poder resolver lo que veías como imposible se abren puertas llega el dinero que necesitabas aprende a administrarlo si necesitas ayuda divina pídela que se te dará y se abre una puerta financiera para que puedas finalizar un proyecto que veías un poco imposible pero sí se va a hacer realidad y la última carta el 5 de espadas tienes algunos dolores de cabeza en el sentido metafórico que es por pensar mucho en una situación de la cual no logras ver la libertad y no logras ver el beneficio de lo que está en tu mente hay cosas que están ocurriendo en tu vida que tienen un propósito o un fin mayor y un fin que va a beneficiar a varias personas pero te estás cerrando solamente en ti tienes que mirar la situación que estás viviendo hoy con todos los involucrados y ver cuál es el beneficio para todos porque si solamente enfocas la situación y ver solamente tu beneficio te van a dar esos dolores de cabeza enfoca la situación con todos los involucrados y mira cómo puedes distribuir la situación en beneficio para todos qué deberías hacer tú qué decisión vas a tener que tomar tú en tus manos tomar las riendas de la situación y distribuirla siento que el poder está en tus manos pero lamentablemente miras la situación solamente en ti y tienes que mirarla para todos los implicados porque si bien tú decides cuando tú decides para que en partes iguales todos disfruten de la misma situación que se va a resolver hablando desde la resolución ya el dolor de cabeza desaparece y tú comienzas a vivir una etapa totalmente liberada más descansada de un grupo de personas de hecho es que está está involucrada esa situación con muchas personas vamos con el arcángel Gabriel que te va a entregar un mensaje se dio la se dio vuelta esta carta verdad dice así cuanta más fe tenga más cerca estará de la verdad la del divino no se aferre a lo que dicen los dogmas dedíquese mejor a buscar en su alma las enseñanzas de las leyes divinas así comprenderá su vida qué hermosa carta y qué hermoso mensaje vamos ahora con el mensaje del libro El espejismo de la luz en la tierra que está disponible en amazon.com y en buscalibre.com número 41 para Tauro y Dios te dice así esperanza otorgada has puesto tus ojos en aquello que has hallado y deseas saber si es lo correcto si después de leer esto entró paz en tu corazón has visto lo que es tuyo y debes tomarlo si entró duda déjalo pasar fue solo un espejismo ese es el mensaje que Dios te entrega el día de hoy espero que te haya gustado tu mensaje y nos vemos pronto acá en Youtube Tarot de Liz Oficial recordarte que nuestro tercer libro Milagros del Cielo está disponible en amazon.com solo debes buscarlo por Milagros del Cielo Lizeth Brito y te va a aparecer el libro con una tapa azul la nube blanca la mano Milagros del Cielo nuestro tercer libro ya está disponible para todos ustedes que estén muy bien chau chau y te va a aparecer